Hoy tu carta recibí Cuando triste estaba yo Esa carta que me dio Alegrías de vivir Hoy me siento muy feliz Porque sé que volverás Y a mi alma tu traerás El reencuentro con mi fe Porque tengo tu querer Me siento feliz Porque sé que voy a estar Muy juntito a ti Yo te abrazaré Y te besaré Te daré mi vida Y todo mi ser Ay, ay, ay Abraza mi amor Sacúdele Dos Hoy tu carta recibí Cuando triste estaba yo Esa carta que me dio Alegrías de vivir Hoy me siento muy feliz Porque sé que volverás Y a mi alma tu traerás El reencuentro con mi fe Porque tengo tu querer Me siento feliz Porque sé que voy a estar Muy juntito a ti Yo te abrazaré Y te besaré Te daré mi vida Y todo mi ser Porque tengo tu querer Yo me siento feliz Porque sé que voy a estar Porque sé que voy a estar Muy juntito a ti Yo te abrazaré Y te besaré Te daré mi vida Y todo mi ser Ahí va Esto se acaba, amor ¡Opa! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.